Hola que tal muchachos, estamos aquí en un nuevo video este día vamos a hacer un video que ya no será de parkour este será un vlog, aparte espero que les guste estamos aquí en la fábrica abandonada ya que el video anterior ha tenido 1500 visualizaciones entonces voy a hacer la segunda parte pero vamos a explicar que era y que hay adentro vamos a ver para las personas que están interesadas pues aquí está este video bueno esta es la fábrica abandonada entonces como pueden ver esto tiene tres puertas y hace mucho que ya no entramos entonces vamos a ver que tal, como está y les vamos a explicar que es lo que hay adentro y pues vamos a ver que hay amigos en la casa de EWALKIN Bueno pues para entrar La verdad pues ninguna puerta está abierta Entonces tenemos que treparnos para ver que hay Creo que vamos a subir por aquí Pero también pues tenemos que ver Pues que la cámara de ahí, del EQ No nos esté viendo pues porque seguro van a pensar Que nos vamos a drogar, pero no es así muchachos Así que ya vamos a subir Uno por uno y evitando que la cámara Nos mire, de ahora sí Suben Bueno ahorita ya estamos entrando Bueno como pueden ver Acá haya crecido bastante la hierba Esto antes no estaba así Pero ahorita ya vamos a entrar Pues este de aquí es una casa Cuando nada, allá pues antes era la fábrica Vamos a tratar de no hablar mucho porque Creo que adentro de aquí sabe ver un señor Creo que no sé, no sé la verdad No tenemos ni idea de quién sea Pero sabe venir a quedarse aquí Claro que no sé Y ya estáis Claro que no sé ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí creo que hay un baño Como pueden ver está súper dañado Bueno, ahorita ya vamos a entrar ahí Bueno, en esta parte de aquí ¿Qué pasó? 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 Bueno, el lugar más feo o más miedoso, se podría decir, es el de aquí, que es un cuarto totalmente oscuro y pues vamos a ver qué encontramos. Creo que voy a activar la linterna. Mal paredo, qué susto. Aquí hay uno, aquí encontramos esto, no sé qué será, ¿qué es eso? Un desodorante, un aceite, un transpirante, hay un poco de basura aquí mismo. Pues bueno, parece que no hay nada por aquí. Bueno, ya hemos explorado el lugar y pues no hay nadie, ya nos hemos asegurado, entonces ahorita vamos a ir a un lugar en particular, que es la chimenea más alta de aquí, que tiene una altura de casi tres pisos. Esto tiene pinta de ser un brefiquero, tal vez no sé, aquí me imagino que tal vez tenían algún líquido o algún material pues para fabricar. Este es para hacer el lavabo de saber lavar aquí. Pues mi amigo me dice que aquí sabían lavar, o sea, para lavar más. Pero aquí hay más, está súper destruido esto. Ya está muy crecido esto la verdad, esto antes no estaba así. Allá, en la parte atrás de estas hierbas había unos tanques, no sé la verdad que sabían guardar ahí, pero hay unos tanques por allá, voy a ver si es que me subo acá arriba para que los puedan ver. ¡Está dormido! ¡Logan! ¡Logan! Que estás dormido! ¡Logan! Me escucha. ¿Por qué? Ya vas a camarón para usted. ¿Estás dormido? ¿Estás bien? Por ejemplo, que lo hay y vemos. ¿Por qué? Aquí ¿Puedes grabar? ¿Quién es aquí? ¿Puedes grabar? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Sorvecito! ¡Para esta puta! ¡Por aquí! ¡No se si! ¡No acabas de por ser así! ¡Para esta puta! 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 Bueno, allá están los tanques que les decía. Y toda esta malla está separando aquí la fábrica abandonada. Y la fábrica de la Lechara Carchi. Allí están nuestros amigos. Están con miedo. Ya no quieren venir. Amigo, ¿por qué no viene con nosotros? Sí, me da miedo. Todavía tengo un futuro por delante. No quiero morir tampoco. No quiero morir. Cogerás, ve Kando. Ahí te va, ve. Una. Dos. Tres. 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 Y ahora sí vamos. Bueno, ahora sí ya vamos a subir a la chimenea. Y de ahí nos vamos de aquí, de ahí termina este video. Bueno, ahorita sí ya vamos a subir a la chimenea para que miren cómo la grande que es esta fábrica. Bueno para ir a la chimenea pues los que quieran venir hay que subir por aquí por este tubo Después por esas ventanas y de ahí subimos ahí hay unas escaleras si se puede ver por ahí se sube Pienso en el futuro y solo quiero lo de antes volver a ver tu cara cuando me levante decir que eres mía aunque suene de ignorante Juro por mi pueblo que algún día llegará la calma de mi core y un contrato pa' firmar llenarme la barriga en la cartera sin currar Bueno ya hemos subido la verdad si que es haciendo un vértigo muy hecho Miren ahí está la nueva construcción que están haciendo es una cancha sintética Miren aquí no puede caber mucha gente porque hay estos huecos porque esto es una chimenea Bueno ahorita ya vamos a bajar y ya da mucho miedo Miren ahí está nuestro amigo que no quiso venir Bueno ahí están los amigos ya van a bajar así que da mucho miedo Thio Nation Bueno ahí están los chicos que vienen a este lugar no les recomiendo que dan aquí Ya van al ver personal totally Ahí está el amigo Yo voy a bajar Que altura es esto Yo voy a bajar así mismo Pa' Sig ir como si Nah Pa' Sig ir Como si Nah breaking No 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 Basement Records, bitch These guys aren't just doing a regular channel They're doing it for you because it's your idea They can tear somebody And then you can sit down and talk And then you can record Well, right now We're going to leave From this place And then Well, I hope you liked this video It's a very, very tétrico And very abandoned Espero que les haya gustado Suscríbete, dale like Activa la campanita Y comparte con tus amigos, ya sabes Y si quieres otro video como esto Pues comenta Para visitar algún otro lugar Parecido aquí en la ciudad de Turcán Nos vemos muchachos, bye